Música Con la monta de Andrecito Aquí vemos de Nira el Moro De Cuadra Astorga Con la monta de Andrecito Los trabajos ya por favor para afuera Y aquí vemos al otro participante Con el Yoki Aquí es de rojo Cuadra Trejo Carrera en 2.75 ¡Claro! Los voy a cuidar. Corredores en peligro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Número con ese cuánto cuesta Por estar mirando al tacón y atentición Puse a la fiesta El gigote es de don Chuy Y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda A todo lo hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara De ese adulto y no lo compran, ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a escargar Nomás con ver el caballo, la mirada se congela No había tordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela Y puro cuarto de Villa Viejo No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante No se ocupa si ya de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Más con la de la ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuenta Más que los que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia Que la llevo a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Porque quedó sepultado en la punta de una loma